Me digo para la soledad que se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí porque se ve muy bien que ya no estoy contigo Para la soledad que se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí porque se ve muy bien que ya no estoy contigo La mamita se fue y solo quiero amor a quien me pego Mi mamita se fue y no me siento bien si no estoy contigo Solo quiero amor en mi corazón y esta deseo Y la pasión y nuestra emoción nos está perdiendo La mamita se fue y solo quiero amor a quien me pego La mamita se fue y no me siento bien si no estoy contigo La mamita se fue y solo quiero amor a quien me pego La mamita se fue y solo quiero amor a quien me pego La mamita se fue y no me pego La mamita se fue y no me pego La mamita se fue y no me siento bien si no estoy contigo La mamita se fue y no me siento bien si no estoy contigo La mamita se fue y solo quiero amor a quien me pego La mamita se fue y no me siento bien si no estoy contigo La mamita se fue y no me siento bien si no estoy contigo La mamita se fue y no estoy contigo La mamita se fue y no estoy contigo La mamita se fue y no estoy contigo